Hola a toda la gente linda que nos apoya, nosotros somos Jay Tapia Y Mercedes, la voz de la melodía Y aquí les dejamos lo que es gotitas de amor en versión acústica Espero que les guste y les den like Con gotitas de amor Desde que te conocí Tú te quedaste en mí Eres mi muñeca amada, la mujer que elegí Desde que te conocí Tú te quedaste en mí Eres mi muñeca amada, la mujer que elegí Rompiendo barreras, dejando el dolor Cañando por el mundo tú y yo, mi amor Entrégate a la pasión de esta melodía Diciendo día a día que tú eres solo mía Cantándole al amor con mucho entendimiento Para demostrarte todo lo que por ti siento Eres mi universo, mi luz y todo mi aliento Detenerte en mi vida no habrá sufrimiento Tú eres mi amor, tú eres la salida Eres mi chiquita, la que cura mis heridas La dueña de mi alma, mi consentida Que el amor rusa y que viva la vida Por amor, por amor, vine buscando Por amor, por amor, voy acercándome A ti, princesa, con esta flor Dedicándote en mi vida, mi noticia de amor Desde que te conocí Tú te quedaste en mí Eres mi muñeca amada, la mujer que elegí Desde que te conocí Tú te quedaste en mí, eres mi muñeca amada, la mujer que elegí Capita me dio un motivo para amarte Y de mi mente no puedo sacarte Y gritarle al mundo que me dé un segundo Para así tú te gratis Amor, te prometo La luna que me alumbra toda la noche La que me regala amor sin reproche La que con un beso me hace llegar hasta el cielo Tenerla en mis brazos todo el día me anhelo Desde que yo te miré Mi corazón se abrió Sentí cosas hermosas Mi mente sonrió Desde que un beso me di Ese día cuenta me di Que solo únicamente Tú serías para mí Tú serías para mí Tú serías para mí Bueno mi gente linda Nosotros somos J. Tapia Di Merceda, voz de la melodía Espero que les haya gustado Gracias por el apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video.